y la Universidad de Guadalajara que ha invitado a México al escritor y político José Luis Carrac Rovira. El licenciado Rovira es actualmente director de la Cátedra sobre Diversidad Social de la Universidad Umpeu Fabra de Barcelona, articulista y conferencista habitual dentro y fuera de Cataluña y ha sido ganador del premio de octubre de Narrativa 2012. Fue consejero en jefe y vicepresidente del Gobierno de Cataluña, donde impulsó señaladamente la presencia internacional de Cataluña, además de diputado en el Parlamento catalán y presidente del Partido Esquerra Republicana de la Cataluña, cuando este partido alcanzó los mejores resultados electorales y desarrolló una gran actividad progresista. El libro que aquí presentamos, 2014, cuya primera edición en catalán fue el año 2007 y que va ya por su tercera edición, y es que Carol Rovira hace ya seis años mencionó que el 2014 sería como un año simbólico y clave en la vida catalana. El autor, a finales del 2007, ya predijo que el año 2014 era la fecha en la cual el pueblo de Cataluña debería poder decidir sobre su futuro, lo que sucede en la actualidad, ya que está prevista la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña el 9 de noviembre próximo, aprobado por la mayoría del Parlamento catalán. La visita de Carol Rovira a México se ubica en la coyuntura actual de Cataluña, muy destacada, que no podemos dejar de mencionar. Así, las recientes elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 25 de mayo, han sido calificadas de vuelco histórico en Cataluña, ya que es la primera vez desde la Segunda República Española que en Cataluña, la izquierda republicana de Cataluña, gana unas elecciones, las europeas en este caso. También hace cuatro días, el pasado 2 de junio, el rey Juan Carlos de Borbón anunció que aplicaba para dejar paso a su hijo Felipe de Borbón como futuro rey de España. Este anuncio ha polarizado la opinión pública y a la sociedad catalana y española que reclama el derecho a decidir si debe mantenerse la monarquía o bien instituirse en la República. En esta coyuntura, la presencia de José Luis Carol Rovira con una trayectoria política en el gobierno catalán y en la izquierda republicana de Cataluña nos permite establecer un diálogo actual y conocer de primera mano el momento político de Cataluña tal como describe el título de su libro, 2014, La Hora de Cataluña. La comentarista del libro que aquí nos convoca es María Isabel Campos Buenaga, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudios de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, se desempeña como directora académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha ocupado diversos puestos académicos en ambos. En la actualidad, lleva a cabo labores docentes en la División de Licenciaturas y en la División de Posgrado de la ENA en la Línea de Investigación Historia Social de México del siglo XIX. Se especializa en la historia colonial de México y América Latina y ha realizado investigaciones sobre aspectos religiosos en el mundo indígena, sobre las sociedades coloniales y su relación con los desastres producidos por los fenómenos naturales, construcción y percepción del riesgo y vulnerabilidad. Cuenta con diversos artículos, capítulos de libros y libros publicados, entre los que podemos destacar Cuando estaban enojados los dioses, el huracán de 1561, Vulnerabilidad ideológica y prevención en la sociedad maya yucateca, 2008, Entre Crisis de Subsistencia y Crisis Colonial, La Sociedad Yucateca y los Desastres en la Coyuntura 1765-1774, este libro fue publicado en 2011, La Cruz de Maíz, Política, Religión e Identidad en México, Entre la Crisis Colonial y la Crisis de la Modernidad, publicado en 2011, Hacia una Nación Moderna, también en 2011, Sobre Tempestades con Remolino y Plagas de Langosta, Siglos XVI al XVIII, en la Península de Ducatán, publicado en 2012, Y Miradas Catalanas en la Antropología Mexicana, también publicado en 2012. Estamos convencidos que las dos presentaciones, la de Isabel Campos y la de Carol Rubira, nos permitirán conocer un poco más la realidad de Cataluña, los incitarán a un pequeño debate posterior y posiblemente a querer leer el libro ya. Pues ya, acabo y adelante Isabel, por favor, muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el honor que significa estar aquí el día de hoy. Gracias a la AIS de México, gracias a la AIS de México, gracias a José Rodríguez, del Tecnista Federal, el Museo de la Regulación, y gracias a Vicenç y a Ana Pí por la invitación, y gracias a el autor José Luis Carlos Rubira, que nos concentra hoy aquí. Bueno, lo que voy a plantear son unas reflexiones, después de haber leído la versión en español, leí una primera, unas 45 páginas en catalán y el resto en español, entonces fue así un poco interesante, digamos que la experiencia fue interesante. Bueno, entonces voy a plantear estas cinco puntos sobre los que quiero dejar un granito y luego me imagino que el autor va a profundizar en muchas cosas y el debate posterior será más interesante. Bueno, todos los pueblos tienen derecho a un sueño, todos los pueblos necesitan de un sueño y no hay mejor sueño para un pueblo que el sueño de la libertad. Así empieza el libro 2014, título en catalán, al que se ha añadido la obra de Cataluña en la versión en español que se presenta en día. Los cánones de las presentaciones aconsejan describir el libro, su estructura, para posteriormente comentar o resaltar algunas de las tesis fundamentales, pero no demasiado, solo lo suficiente para dejar picados a los presentes y que puedan acercarse al texto con una cierta curiosidad y expectación. Pues vamos a ello. El conjunto de 259 páginas, muy bien escritas, por cierto, lo que favorece la lectura fluida del libro y es difícil de dejarlo, donde uno tiende a quererlo leer recorrido, divididas en un pórtico y seis capítulos, contienen el análisis, las reflexiones y las propuestas de Josef Luis Carlos Ruira sobre ese sueño nacional de muchos catalanes, de ver una Cataluña libre y soberana con su propio Estado independiente. Voy a presentar cinco puntos de reflexión que me surgieron con la lectura del libro, aviso que no van en un orden determinado ni intencionado. Un primer punto. Este punto se podría titular algo así como todo lo que se ha dicho, escrito y muchas veces inventado y que usted creía conocer alrededor de la independencia de Cataluña o desmitificando la independencia de Cataluña. Quiero resaltar al menos dos aspectos fundamentales que se desprenden del planteamiento hacia la construcción de la República de Cataluña de este Estado soberano de la nación catalana. Existen muchos elementos de ese imaginario colectivo, muchas veces repleto de mitos y lugares comunes, que en infinitas ocasiones se enarbolan como parte de actitudes fundamentalistas, que se achacan a los catalanes por aquellos que ni lo son ni se sienten y que están en contra de cualquier proceso soberanista. En este caso, el autor los analiza y establece argumentos que los desmontan sistemáticamente, explícita o implícitamente. Hay que ser, ya que por un lado establece el contexto histórico en el que surgen o podrían surgir algunos de ellos y por otro presenta una propuesta incluyente en un proyecto integrador y moderno y nunca radical, extremista, radical o excluyente. Por ejemplo, las tesis que utiliza un nacionalismo español exacerbado que resulta en catalanofobia y que no es necesario recordar nuestros momentos. El análisis de posturas en apariencias similares pero que caminan por otras vías como el que denomina federalismo español. O la reflexión en torno a conceptos que en ocasiones se entienden y piensan monolíticos como catalanismo, independentismo, soberanía, nación, Estado. El otro aspecto que se refiere a desmutificar se relaciona con el inmovilismo que en ocasiones se desprende de posturas que se actan en un pasado que justifica todo en apariencia o en una postura independentista que inmoviliza el camino a pensar en un futuro independiente. El autor lo explica muy bien cuando dice y lo voy a hacer. La razón de ser política de mi vida como catalán nacional como ciudadano con sentimiento conciencia y voluntad de pertenencia a una nación determinada, la catalana es conseguir que esta nación sea independiente no que yo me declare independentista toda la vida. Yo no quiero ser independentista lo que quiero ser es independiente. Un segundo aspecto para reflexionar, discutir y demás es este camino hacia un concepto que plantea que es un nuevo soberanismo una construcción de un nuevo soberanismo al que Carol Rubina nos lleva de la mano cuando reflexiona sobre el independentismo emocional y el independentismo adolescente para plantear un independentismo de las mayorías que debe ser, cito, interclasista, multigeneracional y mejor también si es multipartidista que se sustenta en los ciudadanos demócratas y lo retoman como instrumento para la construcción del Estado catalán. Se puede pensar que ambos conviven con la tarea de construcción de la nación la mayoría de los catalanes de hoy, de los catalanes de toda la vida y de los recién llegados que construyen, como dije, la identidad nacional como resultado de esa identidad herencia y esa identidad cívica. Tercer punto, el camino para la soberanía pasa por la vía política bien por la reforma de la legalidad estatal bien por la declaración unilateral de soberanía el contexto dirá por donde, pero mientras, hay trabajo que hacer en este camino en el que deben ganarse nuevos espacios cito, por parte de Cataluña estos nuevos espacios deben ganarse por parte de Cataluña hasta convertirlos en irrecuperables por el Estado español y al mismo tiempo continuar avanzando hacia otros objetivos superiores es decir, espacios de soberanía que se construyen a partir del sector público espacios de afirmación que dependen de los individuos y espacios de complicidad que según el autor se trata de ir edificando con todo tipo de acciones una relación de complicidad con los demás países del mundo y con sus habitantes y organizaciones a partir de elementos muy diversos ayuntamientos, empresas privadas, universidades, gobiernos, clubes deportivos sindicatos y organismos patronales partidos políticos, academias, entidades culturales organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo ayuda humanitaria y construcción de la paz confesiones religiosas, colegios profesionales, etc. como verán, es un amplio aspecto que cubre la sociedad nacional y la sociedad internacional nacional, nacional y catalán de cualquier forma hay que liberarse de lo que el autor denomina pesimismo y el amor real el punto 4 este es cortito pero muy profundo un poco de autocrítica creo que es necesaria para todos y la autocrítica tal y como la plantea Josep Luis Carrol es cuál es nuestra postura cuál es nuestra actitud respecto al propio país es autoflagelación califico dice califico de autoflagelación aquella actitud que consiste en una especie de derrotismo emocional de pesimismo casi estructural de desánimo colectivo de catastrofismo permanente sin otro margen que no sea la desesperanza la ausencia de horizontes las puertas cerradas a cualquier salida digna y exitosa para el país o también cuál es nuestra postura auto-odio el número de practicantes del auto-odio es el auto-odio acostumbra afectar a personas de un cierto estatus intelectual de un cierto nivel sociocultural procedentes originariamente del mundo de la izquierda en su mayoría se caracteriza por una incomodidad obsesiva con el país y cualquier cosa que se le relacione con una hipercrítica destructiva contra lo que es de aquí contra cualquier iniciativa proyecto o proposición que sea de aquí o que aquí nazca con un menosprecio casi enfermizo frente a todo aquello que sea cataral la otra opción es la autoestima la autoestima es aquella actitud tranquila y realista frente al país que procura conocer su pasado que no esconde los errores ni disimula los defectos pero que sobre todo quiere a Cataluña y no le da vergüenza reconocerlo ni le representa ningún esfuerzo el hecho de verbalizar como actitud procura acentuar positivamente y valorar constructivamente todas las posibilidades que tenemos como nación y sociedad de no pasar desapercibidos para la historia de la humanidad e incluso tiene la osadía de aspirar a ejercer en ella un papel de vanguardia en algunos ámbitos desde la derrota la queja y el menosprecio ni se avanza ni se construye desde la voluntad tenaz de progresar es evidente que sí y toda autoestima empieza siempre por el autorrespeto si los catalanes no respetamos a Cataluña por nuestra actitud y nuestras afirmaciones no es imaginable esperar que lo hagan los de fuera fin de la cita les dije que era cortito pero sustantito el punto quinto y final el derecho de autodeterminación de las naciones Cataluña es una nación estamos en 2014 el pueblo catalán debe hablar noviembre está a la vuelta de la esquina una ruta crítica se encuentra en el libro 2014 la hora de Cataluña y quiero finalizar con una cita textual un país que se pronuncia democráticamente sobre la posibilidad de convertirse en una nación soberana y en estado independiente ya se sitúa automáticamente en la conciencia de todos en la lista de espera de la libertad y pasará más tiempo o no tanto pero todos saben que al final este día llegará buenas noches muchas gracias a todos los asistentes a la Asamblea Nacional Catalana de México por la realización de este acto y a la presentadora que efectivamente se ha leído el libro con detalle y aquí creo que ha de hacer todas sus reflexiones y consideraciones un buen día y un buen día a tothom y muchas gracias por ser aquí hoy semblaba que dir unas palabras en catalán el día que van a irse Pancho Villa no estaría pas malament y por eso lo hago y que salvegui a tall de precedent para la historia y dicho esto pues volvamos al español creo que es la primera vez en mi vida que he hablado durante tanto tiempo en español cinco días seguidos lo cual es un ejercicio que estaría muy bien que en Madrid hicieran pero al revés no será nunca el caso de un político español que sea capaz de hablar durante cinco días seguidos en catalán simplemente porque no hay ninguno que sea capaz de hablarlo y que sea tan solo un par de minutos dicho esto vayamos al tema 2014 de 2014 es un libro que se escribió en el año 2007 que apareció en el año 2008 cuando el libro apareció y hacía prácticamente un año que yo en aquel momento siendo vicepresidente de Cataluña había manifestado públicamente que 2014 era el año en el cual el pueblo de Cataluña debería decidir su futuro libertad obviamente aquella afirmación en las aguas plácidas del autonomismo de la transición política y de la monarquía crítica y de todo va muy bien señora baronesa pues significaron que muchas personas analizaban mis consideraciones públicas como algo absolutamente imaginario que no tenía ninguna validez política y que por lo tanto eran puras impresiones de deseos de alguien que todo el mundo sabía que era un independentista convicto y confeso y encima reincidente con lo cual pues lo que yo decía en el libro no iba a suceder la vida tiene sorpresas sorpresas tiene la vida y resulta que siete años más tarde todas y cada una de las afirmaciones que aparecen en el libro todas y cada una de estas afirmaciones hoy se están cumpliendo prácticamente rajatabla es decir la hoja de ruta que se apuntaba en aquel libro es hoy la hoja de ruta que la sociedad catalana está siguiendo para mí el hecho de la fecha tiene una importancia francamente relativa es decir sí en el 2014 y planteaban en el libro que el 2014 no era tanto una fecha para la soberanía sino una fecha para la democracia es decir el año en que el pueblo de Cataluña simbólicamente daría un paso a partir del cual ya estaríamos en un punto de inflexión y ya nada sería igual después del año 2014 para mí lo más significativo del libro es no es que obviamente sea un libro que defiende la independencia de Cataluña porque libros de estos ha habido felizmente a decenas desde hace un siglo sino que es la primera vez en que en el libro se apuntan cuáles son los motivos para reivindicar la independencia de Cataluña cuáles son los caminos a través de los cuales se puede llegar a esta independencia cómo se construye un Estado y qué pasos deben darse qué problemas los vamos a encontrar en la construcción del nuevo Estado Nacional pero también con qué oportunidades vamos a a irnos saludando por el camino oportunidades que no deben desfunciarse porque pueden ser francamente positivos para un diseño de una Cataluña pues francamente mejor de la que hemos vivido hasta estos momentos sin embargo creo que la singularidad del libro insisto no es tanto la fecha sino que es la primera vez que se ponen las bases de una formulación teórica de un proyecto nacional que no es nacionalista que no es étnico sino que es rigurosamente nacional que es inclusivo que es integrador que es incluyente que es moderno y que es democrático ¿cuáles son las razones por las cuales la sociedad catalana hoy de una forma mayoritaria ha optado por entender que el mejor futuro para Cataluña es el de ser un país un país normal por lo tanto disponeros de su propio estado y no otra cosa básicamente creo que son tres por un lado está lo que podríamos llamar una reivindicación de carácter cultural y lingüístico es evidente que el estado español asedia de forma permanente la lengua y la cultura catalana permanentemente el próximo sábado día 14 en todo el territorio nacional desde Alacán hasta Perpiñá desde las Baleares hasta Lleida pues va a haber una gran movilización nacional de maestros de padres y mayores de alumnos a favor de un respeto a la lengua y a la cultura catalana en el sistema educativo el ministro del ramo que es el ministro de educación y cultura del reino de España en su momento y explicó en el parlamento de la Asamblea Legislativa Española como el objetivo y el actual gobierno del señor Rajoy era españolizar dijo literalmente a los niños catalanes lógicamente uno solo pinta de blanco lo que uno está de blanco uno solo puede mexicanizar a quien no es mexicano uno solo puede intentar españolizar a quien previamente no es español por lo tanto en el pecado lleva la penitencia es decir en su propia afirmación está diciéndonos que los niños catalanes no son desde la perspectiva del gobierno español niños españoles y por lo tanto es lógico en este caso que los quiera españolizar no está mal la cosa aunque no estaría mal que el ministro teniendo en cuenta que es el ministro de educación y cultura pues y considerando además que en España en el territorio del Estado español hay cinco lenguas oficiales en distintos territorios no estaría mal que teniendo en cuenta que no es el ministro de agricultura canallería y pesca sino precisamente es el ministro de educación y cultura pues que tuviese la educación suficiente y la cultura elemental como para aprender alguna más de las lenguas que se hablan en el Estado español es decir que no fuera ignorante de cuatro de las cinco lenguas que son oficiales en el Estado español esto que es impensable en cualquier Estado poliolingüe sería inimaginable que el responsable de educación y cultura del ministerio correspondiente en Bélgica o en Suiza pues sola pasa una sola lengua y unas y las otras en España es posible claro que no nos asombra de nada cuando ve también el nivel de competencia lingüística históricamente de los distintos presidentes españoles que siempre van bien acompañados lógicamente por el traductor profesional es decir se ve el presidente español de turno el otro mandatario extranjero y detrás en una silla un poquito más baja el traductor o la traductora que cuando el otro dice yes el traductor dice que sí que ha dicho que sí y cuando el otro dice oui dice oui sí que yo oi oi no que oi no que oi y que es oi no que sí avale pues estamos a este nivel un nivel tan elevado que hace que España y Grecia son que no son precisamente en el mundo ejemplo a seguir en una lo que podríamos llamar una economía dinámica y francamente saneada son a su vez líderes en Europa en cuanto a estados de población monolingüe es decir en España y en Grecia es donde hay más personas que solo saben resolver la suya y que ignoren todas las demás la cosa tiene mérito teniendo en cuenta que entre estos cuarenta y pico millones de ciudadanos españoles nos cuentan a nosotros a los que hablamos catalán a los vascos que hablan de izquierda y a los gallegos que hablan gallego sin nosotros ya digamos el porcentaje superaría no el 100% que sería poco científico sino que yo creo que se situaría sobre el 147% aproximadamente por lo tanto hay una primera afirmación de carácter lingüístico democrático un estado que menos trecia lo que debería ser una de sus lenguas no puede ser nuestro estado hace pocas semanas una señora que canta bien y se mueve mejor bailando que se llama Shakira esposa de Gerard Piqué futbolista del Barça visca el Barça se ha dicho un tema de éxtasis sacó un CD con una ventana de canciones todas a nicolás excepto una que era catalán pues bien la reacción multicultural española moderna y progresista consistió en inundar las redes sociales insultando a Shakira porque cantaba una canción en catalán idioma que ellos no entendían curiosamente no decían nada del resto de canciones 19 cantadas en inglés que tampoco entendían con lo cual uno se asombra al ver cuál es la reacción de España ante la gestión de la diversidad lingüística y cultural interna y uno se pregunta pues si esta es la estima que tienen por nuestra lengua para que nos quieren segunda consideración de carácter económico Cataluña representa el 16% de la población del Estado español pero aproximadamente sub-22% del producto interior no está mal no existe no existe ningún territorio en el mundo y ninguno significa ninguno que ceda a su graciosa majestad el 10% de su producto interior bruto es decir el impuesto revolucionario de la hispanidad que paga Cataluña cada año son 16.000 millones de euros que nos impiden a los catalanes hacer frente a los gravísimos problemas sociales y tenemos personas que son víctimas de desahucio y por lo tanto no pueden continuar viviendo en una vivienda digna personas mayores que necesitan atención por su situación de dependencia un nivel de mayor cualidad en el sistema sanitario que siempre había sido francamente muy positivo de alta calidad en nuestro país todo esto no lo podemos hacer porque este nivel se va y no vuelve mucha gente en Cataluña de manera particular de manera particular muchos catalanes que son que tienen sus orígenes pues en distintas regiones españolas son quienes mayormente reivindican que este dinero estos recursos se queden en Cataluña quizás porque a menudo durante el verano por ser la santa por navidad vuelven a la tierra de origen de esos antepasados y ven pues un cierto despilfarro en el uso del dinero público ven por ejemplo como alguna comunidad autónoma no voy a decir cual pero que es como algo así como 10 veces más pequeña que Cataluña tienen 4 veces más coches oficiales que Cataluña Cataluña es el territorio del sur de Europa donde hay más empresas privadas por cada mil habitantes y menos funcionarios públicos por cada mil habitantes justo al contrario del territorio este al que me acabo de referir es decir en ese territorio pues casi un 30-35% de la población es funcionario digamos no sé como es la palabra en español la catalana es badá a la que badas ya te han hecho director general como mínimo eso provoca una sensación de de disgusto profundo por ver como además de ser solidarios repetidamente tenemos que soportar la acusación de que somos insolidarios o sea se llevan 16.000 millones de euros y somos insolidarios a pesar de todo debo confesar que este argumento a mí no es el que mayormente me motiva es una realidad evidente pero no es aquel por el cual yo digamos saldría a la calle a reivindicar lo que toda la vida reivindica existe yo creo un último factor que para mí es fundamental a finales del franquismo salía aparecía una revista española democrática plural claro española democrática plural y está en cargo ustedes que tuvo una vida más bien corta espaciotemporal que se llamaba cuadernos para el diablo era una gran revista esta revista sacó un suplemento titulado que es la cultura catalana muy interesante en donde preguntaba a los distintos escritores catalanes los más significados una pregunta que iba de buena fe como dice la gente joven de buen rollo y les preguntaban ¿usted por qué escribe en catalán? pregunta lógicamente de carácter extraterrestre si se lo hubiesen formulado a cualquier escritor de cualquier otro país del mundo imagínense alguien preguntando a Octavio Paz ¿usted por qué escribe en español? a un tal chespe ¿usted por qué escribe en inglés? ¿qué coño? pues no había pensado yo en eso pero los catalanes parecía hasta ahora que todo estaba permitido casi tres páginas y media debo confesar que no me las leí todas porque estaba con lo de si el decreto no va a plantar que si luego en 1725 que en 1742 el decreto tal que en 2542 punto cero de la frecuencia módula en fin era exagerado hasta que llegué hasta que llegué a un escritor también catalán en este caso de una población que se llama sueca en Valencia de nombre Joan Fosté y este liquidó un tema por la vía democrática con media línea de respuesta cuando dijo escribo catalán porque me da la plata esto es democracia no existe gesto mayor de expresión democrática que la manifestación de una voluntad ¿por qué los catalanes quieren ser independientes? pues porque sí porque queremos porque hemos llegado a la conclusión que todos estos siglos dependiendo de España pues han perjudicado el nivel de bienestar material cultural y democrática de nuestro país y que no queremos condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a vivir lo mismo que hemos vivido nosotros y que una Cataluña autogestionada por ella misma puede garantizar una mayor calidad de vida más que el hecho lingüístico y cultural más que el hecho económico yo creo que la reivindicación democrática ha sido el detonante último que ha hecho estallar esta multitud de catalanes de todos los orígenes en las calles catalanas en el año 2005 el Parlamento catalán aprobó un estatuto de autonomía que fue votado de 135 diputados que tiene la Asamblea de la Teva catalana pues exactamente por 123 no está mal a favor el Parlamento catalán aprueba el estatuto no era el estatuto para irse a España y era el estatuto de autonomía por lo tanto para quedarse en ella el estatuto aprobado por el Parlamento catalán fue llevado al Parlamento español el cual por decirlo en términos de matadero digamos fue descuartizado fue descabezado fue empequeñecido fue recortado fue desfigurado y a pesar de todo este estatuto se sometió a votación el referéndum legal el pueblo catalán o votó favorablemente y luego resulta que una docena de magistrados del Tribunal Constitucional buena parte de los cuales ya habían finalizado su y ya habían finalizado su mandato su límite temporal que les tocaba como magistrados algunos de los cuales pues eran una magnífica expresión cultural de lo que era el franquismo desautorizado votado a todo el pueblo catalán que había votado el referéndum y no contentos con que el Parlamento español humillase al Parlamento catalán ellos dejaron dejaron al pueblo catalán yo creo que fue aquella tarde el detonante básico a partir del cual mucha gente dijo pues hasta ahí podíamos llegar adiós España el último que se quiere que apague la luz que la electricidad va muy cara que es lo que explica y con esto termino y damos paso si ustedes se percibieron un poco el coloquio que es lo que explica esta percepción actual según la cual hoy hay una enorme politización de las clases populares y de la mayoría de la sociedad catalana porque entre otras cosas hoy tenemos un ambiente social convencido de que el cambio que representa la independencia es algo ya irreversible e inevitable yo creo que fundamentalmente por el éxito de un proyecto nacional no étnico no nacionalista sino democrático inclusivo es decir la concepción de que ser catalán no es solo una herencia quizás para algunos lo sea ni puede ser jamás una imposición sino que ser catalán es una elección es la expresión de una voluntad y que para ser catalán no hace falta que nadie renuncie a ser lo que era antes lo que fuera antes español andaluz argentino marroquí lo que sea ser egalés no importa lo que sea de la misma manera que nuestros exiliados catalanes republicanos por ejemplo vinieron a México se hicieron y se sintieron pues más mexicanos que Pancho Villa sin dejar en ningún momento de ser también catalanes sin dejar en ningún momento de renunciar a su lengua nunca renunciar a su lengua ni a sus hábitos ni a sus costumbres ni a sus tradiciones ni a su sistema propio de valores ni a sus danzas etcétera 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 esto da una fuerza enorme a la idea nacional catalana porque felizmente no somos una raza si fuésemos una raza lo teníamos complicado porque claro la mayoría de las razas ya están pilladas uno tiene la blanca otra la negra otra la cogrisa otra la amarilla así en el mercado quedaban colores más bien poco discretos la verde la azul y tal claro quien no fue de verde o azul no podría entrar así al catalán entonces si no somos una raza ¿qué somos? somos una cultura somos una cultura y una cultura es una lengua y una lengua queridos hermanos se aprende unos valores públicos que nos caracterizan como país en nuestro caso el trabajo el esfuerzo el ahorro la iniciativa el asociacionismo la innovación la modernidad del ingenio todo esto y finalmente los referentes culturales que nunca son los mismos que van cambiando de siglo a siglo se van modificando y esto es lo que creo que asegura el éxito de la nación catalana ¿por qué? porque no se trata de un proyecto nacional terminado ya concluido ya como es el proyecto nacional español el proyecto nacional español ya está terminado es una lengua una cultura una nación una bandera y una religión y cualquier cosita que se salga del guión ya no es español pues bien si España es esto nosotros no cabemos pues uno cuando no cabe se va a un sitio donde está más cómodo y esta es la situación en la que nos encontramos en estos momentos creo además que que tenemos otros instrumentos positivos para el éxito el primero de los cuales ya lo he dicho es que este no es un proyecto excluyente sino que incluye incluye el día de la vía catalana donde seguimos los catalanes dándonos las manos todo el mundo allí con la pareja con los niños con los tíos incluso con la suegra porque somos digamos de ventajas abiertas y liberadas todos allí ¿y qué quieren los catalanes? votar ¿ah? ¿sólo quieren votar? pues sí ¿y qué dice España? que no pues vaya ¿no? ¿y cómo van a a conseguir sus objetivos? pues con un arma muy potente y con un ejército regular ¿cuál es nuestra arma? la democracia esto mismo le dije no diré el nombre a determinado ministro de defensa del reino de España una vez que tuvo la amabilidad de invitarme a comer al final recordé que tampoco era tanta invitación porque el 22% de lo que nos habíamos comido lo pagaba yo ¿no? y me dijo pero oye esto vosotros en fin ¿cómo vais a conseguirlo esto? yo le dije muy serio porque además yo iba paisano y desarmado pero él tenía a su lado digamos el general jefe de Estado Mayor de los ejércitos de tierra mar y aire incluso subterráneos ¿no? y yo le dije mira tenemos un arma invencible dice exactamente esto beber agua calculen ustedes que han pasado 5 o 6 segundos que pueden ser una eternidad porque dan para que el otro piense coño pues si tienen un arma invencible igual los tíos han ido acumulando un guaranio enriquecido y resulta que Cataluña tiene la bomba atómica esto se llama a los que no tenemos ejército esto se llama guerra psicológica y dije pues mira el arma se llama democracia dijo democracia le dijo si hombre estoy seguro que habéis oído hablar de ella y me dijo que si y luego le dije que el ejército era la gente eran los ciudadanos y ciudadanas pacíficos tranquilos nacidos en Cataluña y nacidos fuera de apellidos catalanes y no catalanes que en su casa hablan catalán o hablan cualquiera de las 282 lenguas que se hablan hoy en Cataluña catalanes catalanes van los códigos que van a cualquiera de las cuatro cienagogas que tenemos en Cataluña pero en definitiva catalanes y que el tema porque parece que todavía no se han enterado de cual es el tema no era una cuestión de identidad cuando sale presidente Rajoy y dice es que no tiene sentido plantear la independencia porque si llevamos la misma sangre pues si no estamos hablando de sangre presidente que no se han enterado todavía el tema si no discutimos la identidad discutimos la soberanía porque en Cataluña la identidad personal cada uno tiene la que tiene y no es igual para nada yo tengo una identidad personal catalana que seguramente al ciento por ciento no coincide con los otros catalanes que tengo a mi lado entre otras cosas de conclusión un catalán que soy castellero estos que se suben estos tíos raros catalanes que se suben unos encima de los otros y van haciendo castillos hacia el cielo entonces es significativo pero hay catalanes que son catalanes españoles que no es mi caso y otros que son catalanes y senegaleses que tampoco es mi caso o catalanes y argentinos o catalanes y no sé qué esto es una identidad personal cada uno tiene la suya lo que sí que tenemos en común es la identificación con un espacio humano y geográfico con este pedazo de mundo que pasa por Cataluña todos nos identificamos con este espacio los unos porque ya han nacido aquí otros porque en Cataluña han encontrado el espacio en el cual pueden hacer realidad un sueño de bienestar de cultura de democracia para ellos y para sus hijos y esto es fascinante porque nos permite que Cataluña sea una especie como de laboratorio en donde crear no solo un nuevo estado sino una nueva nación y en muchos aspectos también una nueva sociedad por lo tanto no estamos discutiendo de qué material humano está integrado a la sociedad catalana y cuál es su nivel de pureza nacional no discutimos esto porque además esto no le importa a nadie es que en su casa que habla en su casa en su casa que cada uno habla lo que quiera y francamente hay momentos que incluso es mejor no hablar con lo cual no esto no le importa a nadie ni el lugar de nacimiento ni los apellidos ni la lengua que habla no discutimos señor Rajoy no discutimos la identidad discutimos la soberanía y en eso estamos estamos en paz estamos en libertad estamos en democracia vamos a seguir nuestro camino y esto hace que que lo último que ha sucedido en España que es la el cambio de de consejero delegado de negocio familiar de la dirección del reino pues en Cataluña se ha visto como bueno con una cierta indiferencia con el morbo de conocer a ver que es lo que pasa y tal pero como si hubiese pasado digamos la indicación del rey de Bélgica o del gran bocado de Luxemburgo les deseamos mucha suerte pero nosotros ya estamos en otra dimensión nosotros ya estamos en otra dimensión es posible que que tengan la tentación de la tentación de proponernos alguna cosilla para distraer al personal pero la verdad es que históricamente España siempre llega tarde cuando Fernando VII abdicó en Napoleón en los países americanos se empezaron a organizar juntas que después de un tiempo le había llegado a una autonomía de España recibieron diversas respuestas que iban desde el no hasta el no o bien no pero siempre con el mismo hilo argumentado y cuando España ya se decidió a plantearse la autonomía con los países americanos resultó que ya llegaba tarde porque ya nadie quería formar parte ni que fuera autónomamente del rey de España y ya estaban en la independencia pues esto es lo mismo que les va a pasar con nosotros es decir que quizás con este cambio en la empresa pues alguien pretenda para asegurar digamos la continuidad y la viabilidad del negocio pues que Cataluña se quede pagando Cataluña va a seguir pagando pero a su propio estado y a su propia sociedad en un concierto de los pueblos libres del mundo y si España llega si encima llega en la red que es la red pública de trenes españoles pues como siempre va a llegar tarde con lo cual cuando llegue ya seremos independientes gracias y pasamos al concierto ahora como dijo José Luis Carlos Rubira abrimos un pequeño diez minutos un cuarto de hora de debate que cada quien si quiere preguntarle al autor sobre el libro que está aquí a la venta y también sobre su pensamiento que creo que ha quedado ya claramente expuesto ¿no? pero abrimos el turno de debate a quien que quiera empezar una pregunta el domingo una cadena en los que haría muy grande incluso que hubo un acto esto ¿tú crees que en el estado español pues ya ha tenido eso ¿verdad? pero va a llegar bueno yo creo que el caso del caso de los País Vasco es un caso que tiene elementos en común poner el catalán como es el derecho de los pueblos a definir su frutu de libertad no hace falta decir que desde Cataluña defendemos el derecho del pueblo vasco y de todos los pueblos del mundo a ser lo que ellos quieran ser y en todo caso yo me felicito de que las reivindicaciones políticas y nacionales del País Vasco pues vayan por estas vías esta expresión que son las que siempre hemos utilizado en Cataluña pero una vez Cataluña sea independiente y no tengo ninguna duda que estamos hablando que esto es cuestión de meses de meses pues el problema va a seguir porque el problema de España no es Cataluña el problema de España es de ella misma es la imposibilidad que tiene de reconocerse como algo purgado y si España no es capaz en el futuro de permitir valorizándolo positivamente que esta diversidad lingüística cultural y nacional interna que tiene se establezca desde parámetros de igualdad pues al final España se va a quedar solo digamos con Cuenca y Ciudad Real con mucho incluso Madrid es posible que se separe de España imagínate una pregunta en caso fuerte por favor del previsitor saldrá a favor de los habitantes catalanes cuál es la si la comunidad europea si no reconoce el referéndum qué pasaría qué estrategia tiene el futuro jefe del Estado catalanes para hacer resistencia sobre el beneficio económico y todo eso y si en caso hay una intervención de la Fuerza Armada español y catalanes cuál es la estrategia que nos interesa bueno la intervención no existirá no por faltar de ganas de algunas personas sino que algunos deberán retener y recenar sus impulsos entre otras cosas porque para esto estamos en la Unión Europea y la Unión Europea no permite ni contempla en ninguno de sus tratados que puede utilizarse la fuerza pública contra ciudadanos de la propia Unión Europea por parte del Estado del cual hasta aquel momento han formado parte con lo cual esto es impensable porque como le dije al ministro este en cuestión del reino de España porque lo pronunciaba así pues como le dije al ministro esto en cuestión y además ¿qué vais a hacer? sacar los tanques a la calle pero apuntando a quién a ciudadanos indefensos o incluso apuntando a un parlamento le dije que no ministro coño que queda feo esto queda feo por lo tanto fuerza pública no va a intervenir lo que no podemos es ser ingenuos y pensar que antes de que nosotros nos hayamos manifestado democráticamente en las urnas a favor de la independencia aparecerá algún Estado en el mundo o la misma Unión Europea diciendo estamos a favor de la independencia de Cataluña esto todavía no hemos dicho nada hasta ahora nos hemos dado las manos festivamente diciendo creemos la independencia pero esto debemos votarlo ¿no? es verdad que los tratados fundacionales no contemplan que sucede en el caso de lo que ya se llama la ampliación interior de la Unión Europea que es un concepto que se inventó Neil McCorning que era un eurodiputado escocés cuando dijo existen dos tipos de ampliaciones aquellas por las cuales un Estado que hasta aquel momento no era integrante de la Unión Europea se suma a él y otro aquellos en los cuales la Unión Europea se amplía interiormente no en cuanto al territorio pero si en cuanto al número de Estados que sería nuestro caso y ciertamente la Unión Europea en ninguno de sus tratados contempla esto pero tampoco contemplaba la Unión Europea en el año 1989 ¿qué pasaba en el caso de que un Estado ya existente se integraba a la Unión Europea y desapareciera como tal? que fue el caso de la República Democrática Alemana a la cual por cierto no pusieron ni una sola condición ni una y quizás digo yo no entiendo mucho yo política pero digo yo alguna condición de carácter democrático pues no estaría mal quizás que se la hubiese puesto ¿no? La Unión Europea como todos los Estados del mundo solo actúan y se manifiestan ante hechos consumados y esto es lo que va a suceder pero claro la singularidad del proceso catalán es que es pacífica y democrática y yo no me imagino no soy y tengo mucha imaginación ¿eh? pero mucha te lo aseguro mucha yo no me imagino la Unión Europea que ha reconocido a estados europeos resultados de guerras sangrientas y no hablamos del siglo XIX hablamos de 20 años para acá que nos dices a los que talan no, no es que esto que ustedes quieren hacer pacíficamente en las urnas en Europa esto se hace a base de hostias es decir por las armas no soy capaz de imaginarme a ver quien es el mandatario europeo con el rostro suficiente como para desalentar los catalanes por la vía pacífica y a animarnos a tomar otro camino con lo cual la Unión Europea pues deberá manifestarse ante hechos consumados y también desde la perspectiva económica porque no es igual un reino de España beneficiario de las ayudas europeas que una Cataluña que es contribuyente nata de la Unión Europea es un escenario bastante distinto lo que sí que debe hacerse bueno y confío que esté haciendo digamos el gobierno de mi país discretamente es todo un trabajo de en fin de complicidad con con países con gobiernos con con personas gentes instituciones y colectivos pues muy diversos para que cuando llegue la hora de la verdad pues nos apoyen sabiendo que la práctica de salida con media o cien de estados que te apoyen pues ya vas ya vas un poco tranquilo sobre todo si son la media la media o cien de estados que deben ser ¿no? que toquen que son prácticamente cuatro europeos otro que está bastante cerca de aquí y otro que está digamos más cerca de Cataluña y uno que es muy chiquitín y que es el que tiene digamos el índice de natalidad más bajo del mundo ¿no? por cuestiones religiosas o lo que es y lo digo por quien no vaya pillando todavía que hago del Vaticano bueno pues eso entonces además de esto además de esto la gente nunca da pasos por nada nosotros habrá estados que nos van a reconocer por motivos muy diversos Cataluña por ejemplo durante muchos años ha canalizado la cooperación al desarrollo a determinados países y a por otro que cuando yo de vicepresidente incluso en algunos casos llegamos no tan solo a dar recursos económicos a organizaciones no gubernamentales sino que incluso llegamos a hacer transferencias directas a gobiernos concretos estoy pensando en determinados países africanos en lucha contra la malaria contra determinadas enfermedades ¿no? yo no digo que en aquel momento les vayamos a pasar facture que hemos dado tanto 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 esto significa pues que en 5 días debéis reconocerlos no digo esto pero los estados tampoco son desagradecidos la gente tiene una noción de lo que es la historia ¿no? Cataluña también suscita simpatías porque tenemos de entrada pues una un hospital amable hemos conseguido cosas impensables como después de haber en Madrid construido un monstruo de aeropuerto después de haber obligado esto sin sabido no hace mucho durante 30 años a que las grandes compañías aéreas debían finalizar su vuelo en Madrid y no en Barcelona pues ya llevamos 3 años en donde nuestro aeropuerto que es el más moderno del Mediterráneo ya es el primer aeropuerto del Estado español pasando de mucho por delante de Madrid y luego también hay la atracción de la misma capital la atracción cultural etcétera etcétera el Barça son factores yo me encontraba viajando por el mundo como ex presidente de Cataluña a primeros ministros que me decían la alineación nos digo así ¿no? la lista del Barça ¿no? por todo tal las defensas tal que yo me conocía la mía cuando yo era pequeño que era Ramallac lo que queremos es entendernos que queremos ser buenos vecinos y además desde una constatación no sé por qué pero en tuyo eso de la independencia tan mal tan mal tan mal pues no debe estar porque no se conoce y nunca se ha dado el caso de un país que se haya aprobado independiente y que luego diga no pues sabes qué pido el reingreso no está llamado no sé cualquiera de los países que se han independizado de España pues que diga de mí sabes qué yo creo que es mejor estar como antes es decir volver a un estado en donde cada día menosprecien a tu lengua persigan a tu lengua esto esto es agradable ¿no? pues casi que sí ¿no? y además me gusta estar en un estado en donde una parte importantísima de los impuestos que pago se produce un milagro físico-químico que desaparece pues nunca se ha dado el caso que este ha sucedido por lo cual tan mal no debe estar y como no está tan mal pues lo que debemos es estar bien y en esta dirección vamos después también otra cosa lo dicen bueno decía el ministro de este García Margaño si os toca más no solo no os referencia a nadie sino que vais a estar navegando eternamente por el espacio sideral pues había un escritor en Cataluña que decía coño esto es lo que me gustaba a mí desde niño navegar por el espacio sideral y ahora además vamos a hacerlo gratuitamente motivo además para ser digamos partidarios a la independencia vais a quedar fuera de la Unión Europea terrible o sea vamos a vivir tan mal como suiza tú vamos a vivir tan mal como Noruega que está en un clave de la Unión Europea vais a quedar fuera de la Euro y algunos en Cataluña dicen ojalá vamos a estar tan mal como la Gran Bretaña no no y además lo divertido es que mientras los españoles os dicen si os proclamáis independientes quedaréis fuera de la Euro y los británicos os dicen a los escoceses si os proclamáis independientes os meterán dentro de la Euro pero que quedamos pues bueno que se pongan de acuerdo los imperios y que dejen ya de mareados bueno si no hay nada más yo quiero agradecer a vosotros no están ¿quién tiene? una muy breve más suma Artur Artur que se ha producido en Cataluña es aquellos que yo soy independentista toda mi vida pues yo no porque yo soy independiente ya una puñetada de vez y dejar y dedicarme cosas serias yo creo que yo creo que el paso que ha dado el presidente de Cataluña es un paso valiente y yo a él personalmente me lo creo yo creo que más en estos momentos ha dado un paso al frente que él sabe que ya es irreversible él no puede dar marcha atrás yo creo que sinceramente discrepando profundamente de sus políticas sociales y económicas incluso culturales creo que su defensa no solo del derecho de Cataluña a la independencia sino de la necesidad de la independencia pues creo que es enormemente positivo dejando un lado que nunca le he votado y no se me ocurren muchos motivos por los cuales debería votarla en un futuro pues nada muchísimas gracias a todos a alguien y a la otra venga es obvio alegría oye hay un periódico que en un municipio de Galicia Teo creo que se llama votó por el tema del referéndum sobre su monarquía o república y de acuerdo con que el referéndum se haga supongo que la respuesta de los tantrales es que no les interese el tema pero la pregunta es por qué no si no yo entiendo bien la pregunta que me formula lo divertido del caso es que llevamos tres años en donde Cataluña reclama que el derecho a decidir su futuro en libertad nos dicen no 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 como veis hay una variedad argumental muy rica ahora resulta que con la aplicación en todos los puntos de España cuando digo España me refiero a España lógicamente por lo tanto no hablo de mi país es otra cosa ha habido un retorno del republicanismo impresionante y entonces la gente dice no no como que pasa de paredes ahí pues esto que es como decía el otro día uno en Twitter decía que país Corea del Norte en donde la jefatura del Estado pasa de padre a hijo me explico ¿no? pues vale pues ahora es fantástico es fantástico porque ahora en España piden referéndum para decidir si quieren monarquía o república y me parece muy bien y me parece fantástico pero yo soy muy respetuoso con la política internacional y soy contrario a injerencias extrañas que España decida lo que quiera ser si monarquía o si república nosotros ya hemos decidido los catalanes no tenemos rey tenemos democracia tenemos derecho y voluntad de ser dependientes y lógicamente no vamos a instaurar ninguna monarquía yo de pequeño he dado rey de la casa que no vaya en fin somos gente seria y por lo tanto nosotros ya hemos decidido independencia ni república y luego si me perpellan ustedes una última afirmación a mi en general los actos políticos me aburren pero cantidad tanto que voy a tan pocos solo cuando sé que voy a distraerme incluso voy a divertirme por eso últimamente casi prácticamente únicamente voy a los que hablo yo gracias y os lo digo porque le he dado un toro de humor irónico porque si no ya para el cuarto de días que debemos vivir no hace falta que nos pasemos tres digamos tristes enojados y no sé cuantas cosas más muchísimas gracias aplausos 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 aplausos